que seamos escuchados, basta ya de tantos atropellos, de tantas aberraciones de violación de derechos humanos y delitos de la humanidad. No trasladan a la gente para los tribunales, no trasladan a la gente para los sectores penitenciarios. Imagínense si cuando no le da libertad a boleta a personas que tienen boleta de cancelación desde hace más de dos años, ¿qué queda para los demás con el debido proceso? El respecto al debido proceso. Señores, no va a ir negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario en el Sevil, directamente con Fiscalía. Y aquí, señores, si se produce una masacre, hacemos responsables las autoridades del Estado, que son los que han hecho caso omiso a todas las situaciones y a las derraciones que se están ocurriendo aquí en el Sevil, en el helicóptero. Le agradezco, por favor, por nosotros, por todos los que somos víctimas, la mayoría somos víctimas, gente que inclusive ha aceptado acusaciones, ha asumido cargos, siendo inocentes con la promesa de ser liberados y aún están aquí. Así que le agradezco, hasta que no venga a Fiscalía, nos vamos a ceder nuestra posición.